Un sollozo, mucha gente se ha alarmado ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando ¿Dónde está, papá? Una joven va buscando Filho, te la escuché Aló, lejos, alguien grita Alí, Cristo, vida Cristo, Jesús, Lucelia No hay remedio, no, no, no No hay salivio Es la tribulación Gracias, mi amado mío Ayúdeme, Señor Ya no vamos, Señor ¡Exaltamos tu nombre, Señor! Ayúdeme, Señor Mucha gente se ha alarmado ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando Anda, donde está, mamá Un esbozo Va buscando Por mí Filho, me escuche Filho, me escuche Alí, a lo lejos Alí, alí, grita Alí, grita Filho, me escuche Arí, grita ¿Qué ha pasado en el mundo? No hay remedio, no, no, no No hay solido Es la mejor simulación Que la vamos Señor Con mucho gozo Aleluya Gracias Señor ¡Gloria a Dios!